Por fin os traigo el vídeo del álbum completo, como veréis es un tocho de álbum así que va a ser un vídeo bastante largo, intentaré no entretenerme mucho en cada página pero bueno, como los vídeos los hice a cámara rápida, es decir los tutoriales los hice a cámara rápida pues intentaré explicar un poquito por encima lo que usé y todo eso pero bueno, si alguna página queréis que la haga más a detalle pues me lo decís pero aquí lo haré un poquito más rápido. Entonces en principio como veis lo que es la portada no la he cambiado, es tal cual la visteis ya desde el principio, detrás no he puesto nada tampoco y lo único, bueno aquí, iba a poner aquí una pequeña explicación pero bueno, esto lo haré ya después porque lo que os quería enseñar ahora básicamente era como había quedado el álbum en sí, entonces pues puse una foto mía que pues como os digo será la presentación y esta parte de aquí sería la parte del Forever Young que es el proyecto ese que hice con más chicas y bueno, algunas cosas ya las habréis visto en fotos y eso pero bueno, os lo explico más o menos lo que estuve usando. Entonces bueno, como veréis las fotos casi todas las he puesto encima de esta cartulina que es de purpurina que esto la compré en un bazar y era así como un tono así rosadito más o menos como un rosa dorado. Y entonces pues siempre lo he estado usando debajo de mis fotografías para el Forever Young y para el Te Dedico a esta página las fotos siempre las he puesto de este mismo tamaño. Entonces bueno, aquí la primera página era sobre nosotros, entonces pues aquí puse unos papelitos así pegados así en plan pequeñitos, unas flores, las dos fotos y bueno, decoración con la cartulina que os digo, unas cintas y una blonda que no se ve mucho pero bueno, está ahí. Luego esta segunda página sería sobre nuestros amigos o bueno, era la gente con la que nos lo pasamos bien en el tiempo libre y bueno, como mis amigos del pueblo pues ya poco los veo porque estoy en la universidad pues bueno, he decidido hacer una página sobre ellos y básicamente puse una foto así más grande y una así en pequeñito que esta es de la graduación de bachillerato y nada, hay lo mismo, dos papelitos así en pequeño. Esto es una flor que era una pegatina así bastante grande, puse The Best porque no me daba para poner The Best, bien escrito. Y luego también decoración y bueno, aquí para poner el journaling pues lo que hice fue pegar aquí y aquí esta cartulina y pues queda así como una especie de solapa pero ya está, es muy sencilla la decoración. Luego aquí era la página sobre alguien especial que pues yo puse a mi novio pero como no le gusta salir pues lo he tapado. ¡Qué bonito! Y pues nada, aquí sí que cogí un papel entero de estos de 6x6 para ponerlo de fondo, puse unas flores aquí y luego aquí se ve que pues puse también la cartulina de fondo, luego aquí estas banderitas de cartulina también, un papel y en este lado lo que sí usé aquí fue con el estampador este de tinta de Ranger que es como un circulito, pues puse así tres puntitos que la verdad es que lo estoy usando bastante en la decoración del álbum así que ya lo veré. Y puse You, aquí también una cartulina y pues así decoración. Luego esta era la de la familia, pues he tapado la foto y aquí como veréis sí que usé más lo de la tinta y todo eso. En esta parte de aquí usé una plantilla que tengo que pues la puse, puse la tinta esta rosita y no sé si veréis que también puse aquí unas maripositas, luego unas cintas como veréis, esta blonda que es así dorada que esta es de pastelería o sea yo la encontré en un supermercado. Le puse algunos brillantitos aquí, no sé si se llegará a apreciar, puse family y luego en este lado pues también unas cintas, unas flores y luego el journaling como veréis. Aquí lo que sí hice fue, como me compré unos sellos que creo que ya visteis en Instagram de una chica que llevaba como un ramo de flores, pues puse solo la parte del ramo de flores encima de la journaling card y también puse los circulitos de tinta. Luego esta es la página del lugar favorito, entonces yo como no tenía ninguna foto pues puse esta que es de una ventana que está lloviendo fuera y pues de fondo puse este papel rosita y una flor, el título y luego también pues usé la misma técnica de los circulitos de tinta y las mariposas y pues en este lado igual mariposas y así y unas flores y la journaling card que la pegué también con esta cinta, bueno este washi que es de flechitas. Luego esta es la página de la naturaleza, entonces pues puse esta foto que la hice un día que bueno yo trabajaba cuidando a unos niños entonces pues vivían así donde había campo y pues cuando me iba a pasear pues veías este así la puesta de sol y todo eso entonces pues era muy bonito. Hice una foto y la pegué encima, esta vez la pegué encima de un papel que era de flores, no era de purpurina y pues le puse aquí esta cinta, luego esta journaling card es de las que tengo nuevas y pues que pone foto y entonces aquí puse el journaling, puse nature y también la misma decoración. Ya veréis que me repito mucho en la decoración. Esta página era de algo que nos gusta mucho o de algo que nos gusta y pues fue cuando yo me compré el libro de Adam Kurtz que es el segundo libro que saca, de esto es mucho más que un diario y pues hice la foto así en plan de postureo con el café y no sé qué y pues la puse aquí, puse pues una cintita, también usé un papel así que no era cartulina de purpurina sino que era un papel así de scrap y luego puse las maripositas pequeñitas por todo, puse el hobbit y el journaling y aquí una cinta así, como un encaje así más grueso luego esta era la de nuestra mascota o también podía ser la de nuestro animal favorito y yo pues obviamente puse a mi gato ni siquiera puse journaling porque no lo necesita, entonces pues puse aquí un papel de fondo y aquí otro recorte y pues puse las tres fotos también encima de la cartulina que os digo, aquí hay un cachito de blonda y aquí hay esta que es de corazón y pues unas flores y poco más, la verdad es que esta como os digo no tiene ni siquiera journaling así que no tengo mucho que decir y bueno esta era ya de las que eran las últimas páginas que hay del álbum del Forever Young y como veréis pues ya estaba un poco cansada de decorar pero bueno, por eso aquí la decoración de fondo en vez de ser tinta es con un rotulador pero bueno, puse aquí tres fotos porque era solo el scrapbook y pues puse aquí, esto es una journaling card en realidad luego aquí son dos cachitos de papel, tres fotos, unas banderines de cartulina de purpurina y aquí puse scrapbook con un rotulador de estos de tombo que tiene la punta pincel y luego esta era de nuestros secretos que bueno, como no sabía qué poner pues puse estas fotos que me encontré por internet y como había esta, esta es una link card y esta de las que me compré nuevas que eran así como de sué y poco más la verdad es que me gustó mucho este unicornio así que pues lo puse y como veréis también os sé lo mismo de la tinta con el estampador y aquí era de, sobre una frase inspiradora y pues yo esta pues me gustó mucho cuando la vi así que la puse aquí puse aquí como una chica que estaba así pensando y puse aquí de fondo dos papeles que como veis están como recortaditos así a mano una es una journaling card aquí y otra aquí que pone just be yourself y también lo de los circulitos de tinta y unos banderines por aquí y por aquí y aquí es donde se acabaría el forever young y empezaríamos ya con el proyecto de te dedico esta página más o menos como hace ya tiempo que lo empecé no recuerdo bien cómo se llamaba cada tema pero bueno igualmente pues yo os diré de qué va cada página y si puedo os pondré o aquí en el vídeo o en la cajita de información os pondré los temas, la lista de temas tanto del forever young como del te dedico esta página por si quisierais hacerlo pero bueno rocío también lo está haciendo así que cuando ella ponga algo en instagram ya lo veréis así que bueno esta primera página bueno sobre la persona más importante para ti o pues bueno yo la persona a quien escogerías tu persona favorita y entonces pues aquí puse este papel de fondo que es un papel es 12x12 pero yo lo recorté aquí puse let's hold hands esta es una journaling card y pues es una foto que tengo con mi novio porque pues eres la persona mi persona favorita y lo puse sobre cartolina de purpurina puse unas banderinas y aquí también esto es un cachito de un papel y puse I choose to love you y aquí esta journaling card que me gustó porque es como de una constelación y un poco de journaling la verdad es que las he hecho más o menos todas igual bueno esta es sobre mis mejores amigos bueno que mis mejores amigos son los que tengo aquí en mi pueblo entonces pues aquí puse un trocito de papel aquí esto es un papel también que es 12x12 pero también lo recorté me gustó mucho porque es del mapa mundi pero con flores y aquí puse una journaling card que pone love you lots unos banderines the best memories with you y pues poco más la journaling card bueno el journaling perdón y aquí esto que pone la la love que esto era como una tarjeta más grande pero la recorté y aquí puse estas flores en esta parte del álbum sí que he puesto muchas más flores que en la primera así que ya lo veréis pues esta es sobre amor incondicional que pues obviamente pues puse a mi gato esta creo que me sobrepase un poco con lo de los puntitos rosas pero bueno ahora ya no puedo hacer nada y pues puse dos fotos que también son las mismas que usé en la otra parte del álbum pero bueno digamos que son como dos proyectos diferentes así que no puedo hacer mucho aquí puse el journaling y puse amor de gato, amor incondicional y aquí pues una tarjetita que pone you are the place to my donor luego aquí está este papel que este sí que es 6x6 no sé si se aprecia mucho el journaling yo en persona no lo veo mucho pero parece que la cámara sí lo grababa bien luego pone esa tarjetita que pone like you are the place esta es sobre la persona que echamos de menos que pues obviamente es mi abuela porque como ya sabréis murió y pues simplemente le he puesto aquí el journaling que también queda bien que esté así un poco camuflado esta es una tarjetita también unos banderines y aquí unas florecitas de estas que ya visteis esta es la página de una persona que te guste su forma de ser y pues también puse a mi abuela son dos fotos diferentes pero bueno ya sé que no las podéis ver y pues aquí puse este papelito también que es 6x6 la foto, unos banderines y unas flores y luego aquí puse también el journaling en este papelito y puse esta tarjeta que pone love que también es de las que me compré en verano en la feria luego esta es la página de te elijo y pues igual esta es una journaling card en realidad que la puse de fondo luego puse esta y pues está mi novio también una foto con mi novio aquí y pues que más aquí puse este papelito rosa y esta tarjetita que bueno también es de las que me compré en verano esta sería la de una persona que te alegras de haber conocido que pues obviamente son mis dos amigos del pueblo con los que he pasado más años desde el colegio pues obviamente me alegro mucho de conocerlos tengo aquí una foto con ellos y pues puse aquí este papelito de fondo esta tarjeta que pone goals entonces pues puse en plan cosas así en plan de hashtag no sé qué hashtag squad para ver la gracia una banderita estas flores aquí más flores esas me gustan mucho y luego aquí está este papel que justo pues coincide que es el mismo diseño que esta journaling card pero bueno luego esta es la de gracias que pues son una foto con mi padre y una foto con mi madre y pues aquí escribo un poco de pues gracias por haberme enseñado todo lo que sabéis y tal y tal lo típico ¿no? no voy a leeroslo porque es en plan personal pero bueno y puse de fondo esta sí que la tapé toda con dos papeles y puse aquí nada dos frasecitas que pone feeling fine y kind of the best esta sí que la la cubrí casi toda pero bueno como sabréis cada día pues puedes decorar diferente luego esta es la de somos una piña y es que bueno con una amiga pues también desde el colegio somos pues amigas muy buenas amigas entonces pues somos una piña y pues son dos fotos con ella aquí este papelito ya el álbum está tan lleno que no puedo ni siquiera enseñaros bien la página bueno aquí puse este papel de fondo una journaling card que es esta de una camarita muy mona y banderines el journaling aquí y unas flores esta es de los buenos recuerdos que esta es una foto que me encontré que hacía mucho que no la veía somos mi prima más mayor y yo cuando era un bebé y pues me hizo gracia ponerla entonces la puse puse este cachito de papel que estaba así cortado en L que era un recorte de otro proyecto entonces lo puse me gustó y luego puse esta tarjeta que es de acetato también es de las que compré en verano entonces queda bien porque la pones encima y pues queda como si fuese una decoración más y aquí puse este papel que como era un corazón así todo ya que ocupaba todo el papel pues puse aquí el journaling en plan a los lados para no tapar el corazón y puse aquí unas florecitas esta es la de estaré siempre a tu lado que también es una foto con mi novio pues puse aquí este es el mismo papel de antes ¿vale? porque tenía dos y me gustó y también puse el journaling aquí y este es uno de bicicletas que también es así rosita puse aquí unas flores y esta tarjeta que ya la habéis visto antes también bueno esta básicamente la puse que era de mi padre porque pues también él me ha dado su ejemplo y así no recuerdo bien el título lo veréis ya en la cajita de información pero bueno pues aquí está el journaling card este papel de fondo de como de constelaciones este amarillito de aquí esto está recordado de una journaling card que pone happy y pues aquí como os digo veis he puesto primero el journaling y luego he puesto esta tarjeta que pues igual es como la otra que no se veía pues es esta la misma y ya está y poco más ya como veréis ya no me han sobrado un par o tres de páginas pero ya no puedo llenarlo más porque si no sería imposible seguramente haga también una página como para terminar el proyecto o algo así así es que bueno como veréis ha sido un vídeo bastante largo espero que os haya gustado si tenéis alguna duda o queréis como os digo queréis ver alguna página más en detalle me lo podéis decir ya sabéis que en Instagram subo fotos de cada página que hago así que podéis ir allí a verlas y si no pues como os digo me lo pedís y nada más muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo chao